Llevo un buen tiempo debatiéndome en hacer videos reseñando las cosas que veo, las cosas que leo, las cosas que me gusta oír y bueno, hoy tomé la decisión y vamos a empezar y para empezar elegí el libro La Perra de Pilar Quintana Antes de empezar esta pequeña reseña, análisis, les quiero contar que muy seguramente van a haber pequeños spoilers a lo largo del libro Es un libro corto, son aproximadamente 130 páginas, es muy 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 corto, muy fácil de leer Sin embargo, les recomiendo que si quieren no perderse nada, vayan y lo lean primero y luego vienen aquí y me escuchan hablar y tal vez podemos compartir opiniones acerca de lo que ustedes piensan del libro Bueno, ¿de qué se trata? Damaris es una mujer de mediana edad que habita en un pueblo de la costa pacífica colombiana Su marido Rogelio trabaja pescando y eventualmente toma un trabajo en el puerto de Buenaventura La pareja nunca pudo tener hijos Y esa es la carga que mueve toda la trama Una vecina de Damaris, y este es el inicio del libro, tiene una camada de perritos Así que ella decide adoptar a una perra La termina llamando Shirley, que es el nombre que siempre le quiso poner a su hija La historia gira en torno a la relación de Damaris con Shirley Las tensiones de la crianza, las expectativas rotas y el enfrentarse a la frustración ¿Cuál frustración? Ya vamos a hablar de ello un poco más adelante Damaris además carga con la culpa de un accidente por el que muere un niño que tuvo a su cargo, Nicolacito Siendo llevado por la corriente, por el mar Y es que el mar tiene un papel fundamental en el libro El mar representa el mar que provee para que Damaris y su pareja puedan vivir Y es el mismo mar al que van a morir camadas de perros a los que no se les encuentra ningún dueño Y de los cuales tienen que deshacerse El mar representa la dualidad entre la violencia de la naturaleza, la fuerza implacable, la inevitabilidad de la muerte Y también representa por el otro lado la calma, la provisión, la vida que va fluyendo Y aquí nos enfrentamos con por un lado la visión idealizada de la naturaleza que solemos tener Es decir, la naturaleza Disney, la naturaleza del libro de la selva Donde simplemente vemos a la vida florecer Y por otro lado una visión un poco más cruel pero posiblemente más realista de la vida La que la naturaleza también representa la muerte, también representa la violencia También representa la brutalidad, también representa la necesidad de sobrevivir Y en esta tensión entre estas dos formas de reconocer la naturaleza Nos encontramos constantemente regresando a la selva Y bueno, justamente para entender mejor el libro necesitamos resaltar el contexto Damaris vive en una de las regiones más más pobres de Colombia En principio por un completo abandono estatal Pero también porque hay un tinte racista y hay una desconexión Entre el centro, el interior, Bogotá, la capital, las ciudades centrales Y lo que se llamaría la periferia O aquellos territorios que no se encuentran dentro de esa protección o jurisdicción De protección del gobierno, de esta supervisión del gobierno Y esta división, en este caso en particular, también es una división racial Vemos a unos personajes que son los dueños de una casa de campo Que es donde termina viviendo Damaris Que son blancos y vienen del interior Y ese interior ve este lugar como una zona paradisíaca Como un lugar para viajar, para ser turista Pero nunca para preocuparse más allá por las vidas o las necesidades de las personas Las dinámicas del pueblo entonces surgen de la precariedad Y ahí es donde se marca esa lógica de cómo se relacionan con los animales de la casa Los animales son parte de la casa en el sentido No solo de que pueden ser o no parte de la familia Muy seguramente no Sino que son parte esencial del cuidado de la casa Funcionan como cuidadores Un perro que no tenga una función o una labor O que no sirva para esa función Se convierte en una carga enorme Y este abandono estatal Esta dinámica de la precariedad También se representa a través de la ausencia de sistemas de protección Por ejemplo, la ausencia de los sistemas de salud Hace que Damaris solo pueda recurrir a la medicina Tradicional y por medicina tradicional me refiero a A razanderos, a brujas, a las hierbas del campo A diferentes tipos de tradiciones que están en ese pueblo Y que son la única alternativa que tiene Damaris para intentar curar su infertilidad Ahora bien, esto no quiere decir que exista una especie de resignación Frente a que no se tenga la medicina occidental En algún momento Pilar en una de sus entrevistas dice Que le preguntan por esta medicina tradicional Y la llaman superstición Y ella dice Tú solo la llamas superstición porque eres europeo Pero ellos lo llamarían medicina Medicina tradicional Es decir, no existe una resignación en la que Esta medicina tradicional Se sienta como algo de menor nivel Sino simplemente es otra alternativa más O tal vez en este caso es la única alternativa que se tiene Así que el pueblo básicamente vive de lo que le da el mar Y vive también del turismo El turismo que surge por ciertas temporadas Este pueblo podría decirse que está basado en una zona de la costa pacífica Que es muy turística Sobre todo por el avistamiento de ballenas Que sucede en una temporada muy particular del año Es decir, el turismo puede ser una fuente secundaria de ingresos Pero no es una fuente constante de ingresos Así que están esas dinámicas de la precariedad Y esas dinámicas de la falta de vigilancia y de supervisión Y el abandono estatal Y por otro lado están las dinámicas de género en el libro No podemos entender a Damari Si no entendemos en ella Una, podríamos decir, una víctima Pero también parte de una crianza tradicional Que recurre a ciertos roles de género en específico El tema de la maternidad es tan fundamental en el libro Porque ser madre es lo que se espera de una mujer Es el deber de una mujer dentro de este contexto Si no se cumple con ese deber No tiene ningún sentido las relaciones sexuales, por ejemplo Y eso hace que la relación entre ellos se deteriore Además, en algún momento Damaris siente que sus manos son grandes y torpes Y que parecen las manos de un hombre Y pienso yo que aquí hay una imagen o una metáfora muy potente En el que ella se ve cada vez menos como mujer En el sentido de cada vez cumple menos No puede cumplir o falla con lo que se espera de una mujer Es poca mujer Así como se le diría muchas veces A una persona que no cumple con su rol de hombre Masculino, macho, poco hombre En este caso Damaris se está sintiendo como poca mujer Y en todo este contexto que les acabo de dar Es donde se entiende que Damaris Haya nombrado a su perra Una perra muy 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 pequeña Que tiene desde muy cachorra De 5 o 6 días de nacida La ha llamado Shirley Como iba a llamar a su hija Porque la perra es una especie de consolación Es como una especie de hija protésica Una hija falsa Y es esa vasija En la que va a aportar Su capacidad de ser mamá Su amor maternal Lo va a poner en esta perra Dice Loaiza en 2020 Con este acto de adopción Que realiza Damaris con Shirley Se produce una resignificación Del concepto de maternidad El cual es desbordado, cuestionado Y redimensionado en su alcance La maternidad ya no es vista Como una imposición biológica Que provenga de la naturaleza Sino como una decisión humana Que abarca elegir el tipo de prole que se desea Así esta no sea humana Yo no iría tan lejos A decir que es una decisión En el sentido de una estructura En la cual Damaris Pueda decidir tener o no un hijo O tener un hijo humano O un hijo perruno Pienso yo más Que es esta especie De consolación Que se representa A través de una vía de escape Una incapacidad de tener hijos Pues bueno Esta va a ser mi hija Y no solo se le exige a esto Ser madre a Damaris Sino también que se le exige a una madre Se le exige que eduque bien a sus hijos Porque es la parte fundamental de la educación Y aquí viene un momento fundamental de la novela Shirley en algún momento se escapa La perra entre comillas No ha sido bien educada Y simplemente se va Y regresa a los días Y regresa embarazada Y que Shirley pueda tener hijos Es una traición a Damaris Que es una especie de madre sustentable Sustituta Que está viendo que esa hija Esa hija sustituta Si puede cumplir con el rol Que ella no ha podido Y esa traición Se une a la traición De que Shirley se haya escapado Porque quiere decir Que no la ha educado correctamente Que no cumple Damaris Como cuidadora Ni como educadora Este episodio le recuerda entonces Lo que les había hablado anteriormente De la muerte de este niño De Nicolásito Ante el cual ejercía una especie De figura tutorial O un cuidado En ese momento En el que Nicolásito Sufre un accidente Y se lo llevó a la corriente Desde ese momento Desde esa conexión A través de la cual La perra deja de significar Ese amor maternal Para empezar a significar La frustración O la incapacidad Que tiene Shirley Para tener hijos O para ser madre O para cumplir con su rol de mujer La perra La perra le empieza a generar repulsión Y es que ese atrezo De la maternidad Postiza Se desbarata Y la perra se convierte Más que en su hija En un recuerdo Martirizante De su incapacidad Justamente el momento De quiebre Es cuando Shirley Destruye uno de los recuerdos Del niño De Nicolásito Damaris Entonces Tampoco pudo cuidar Ni siquiera La casa De esta familia De interior Que Viene hasta Este pueblo turístico Tiene una casa de campo Y queda cuidado Damaris No la puede cuidar Y como no la puede cuidar Ni puede cuidar La casa Ni puede tener hijos Ni puede educarlos Ni puede cuidarlos A ellos La frustración Está ya En el clímax Y en el momento Final del libro Donde nos enfrentamos Ahora A la culpa Que viene Después del estallido Después de la ira Después de Otra forma Es ahogo Emocional Que encuentra Damaris El libro Es un libro Muy corto Preciso Escueto Las descripciones Son frases Cortas Que van al punto Pero que te permiten Pintar Una imagen Muy clara Tanto del lugar Como de Damaris Y las relaciones Que tiene Dentro Del pueblo Podemos entender Muy bien El punto De vida En el que Está Damaris Y La Forma En la que Explora Sus deseos De ser Madre Y la forma En la que Explora La frustración De no Lograr Lo que Le exige O le pide La sociedad Es un libro Es un libro Que se siente Como una especie De golpe Es un golpe Fuerte Profundo Seco Y muy rápido Creo que En un par de horas Puedes pasar De Estar abriendo un libro Por curiosidad A Tener que Plantearte Como Lidias Con La frustración Con las expectativas No cumplidas Con los sueños Que se destrozan O se quiebran El final Es un final Que nos recuerda Otra vez Esa Fuerza De la naturaleza Esa Fuerza Inquebratable De De la tensión Profunda Entre la vida Que Sigue floreciendo Y La muerte Que llega Recomendado Les recomiendo Mucho El libro Y Si ya lo leyeron Si quieren Déjenme en comentarios Que tal les parece Que tal les ha parecido